Mustelani gripes. El hurón patinegro es uno de los animales más tiernos del mundo incluidos en esta lista. Se trata de un mamífero perteneciente a la familia de los hurones, por lo que presenta un cuerpo alargado y patas cortas. El pelaje es marrón en la mayor parte del cuerpo, mientras que las patas y la cara son negras y el cuello blanco. Es un animal carnívoro. Su dieta se basa en ratas, ratones, pájaros, ardillas e insectos.